Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este reporte semanal de los mercados financieros. Los principales mercados internacionales de renta fija apuntan a terminar esta semana con leves resultados positivos. Esto se da después de que, en lo corrido de estos días, las tasas de negociación de los bonos de tesoro a 2, 10 y 30 años cayeran entre 2 y 7 puntos básicos, panorama que genera aumentos en los precios y en el rendimiento de estos activos. Durante las últimas jornadas, los analistas estuvieron atentos a datos macroeconómicos relevantes como el PIB de los Estados Unidos, correspondiente al último semestre del 2022 y a la cifra total para el año pasado. Así las cosas, para el cuarto trimestre del 2022, la economía norteamericana creció 2.9%. Esta cifra superó la expectativa de los analistas, quienes esperaban un dato en torno al 2.6%. Durante estos días, el mercado de renta fija local apunta a terminar la semana con resultados positivos, los cuales se dan en un contexto en el que las tasas de negociación de los TES, títulos de deuda pública, a 10 años cayeron 35 puntos básicos y el rendimiento de este tipo de activos subiera. Finalmente, es importante anotar que hoy será la primera reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República. Actualmente la tasa de interés se encuentra en el 12% y ante los altos niveles de inflación, el mercado espera, en su mayoría, un aumento de 100 puntos básicos, con lo cual la tasa se podría ubicar en el 13%. Por su parte, los mercados globales de acciones han tenido resultados positivos en las últimas jornadas. En lo corrido de la semana, el S&P 500 ha subido cerca de 2.2%. En cuanto a los datos nacionales, el mercado accionario local ha tenido comportamientos negativos durante las últimas semanas. El principal índice accionario del país, el Colcap, acumula una desvalorización de 2.3% en lo corrido de estos días. Los sectores financieros, servicios e industrial han explicado estos resultados. Las acciones que más han caído en los últimos siete días han sido la del Banco Bogotá, Celsia y Sedemento Sandos. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Bancolombia.